Bueno, como ven, yo creo que quedamos paradas, chicas, porque se nos arruinó el transporte ahorita, yo creo que ya valimos madre. Y el patrón viene triste porque dice que hoy... Yo creo que es caro, me va a salir. Espérenme, vamos a pulsear, vamos a poner... Sí, ahorita pueden ver como los bichos reempujan. Se arruinó el carro. Pero ahí están contentos los bichos reempujando. Gran fuerza que hicimos. Miren, hoy sí quedamos atentadas con este viaje por rica. Mira, ahí nos quedamos. Nos arruinó el carro, es puro reempujar. ¿Otro reempujón? Maldita la vida. Vaya caminas, así lo voy a grabar. Están dos bichos en roca. La tina pegada, dice que va a ir ahí el bus. Está pegada, dice que está en la... Para ir a hacer... Va a pensar que está muy bueno. No, 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 no. Está grabando. Está grabando. Va lleno. Ahí va el bus. Se me fue la voz. Ahí está la Carolina, la que viene tarde y por su culpa se nos abrió el carro. Mira, siquiera hubiera venido la Carolina más temprano, más abajito hubiéramos quedado. No, pero ya no puedo. No, pero ya no puedo. Ya, mira, si no hubiéramos llegado el bus. Que vergüenza, oye, los viajeros de San Antonio vienen por la... ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? No puede ser, qué vergüenza. Ya estoy grabando. Llegamos a acampar. Yo me voy a quitar y me voy a echar que... Nosotros estamos acampando. Bueno, Chispirito, ¿qué está haciendo? Él no gusta acampar. ¿Por qué no está grabando? Está grabando, hija. Estoy grabando, hija. Estoy grabando. Ahí está, por esta babosada. Me va a salir. Tío. Para abajo vas. De un solo te vamos a dar radio. Ahorita va a salir otro carro que tengo yo. Arruinamos el carro. Hoy creo que nos salió... No, miren, me suena a manada. Arruinaste el carro. Yo venía tan feliz en cadena con Carla. No, vida. ¿A luz? Esta tira... Acercate. Acercate, voy a tener palabras sabias. Es sabias. ¿Se arruinó con los que traía en la cabina? Yo sé... Yo sé por qué se arruinó el carro. Porque adentro traía la instalación. ¡Mira! 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 Ahorita voy a decir. La Caro siente una ronchita que le pica porque ella quería la cabina. Y nosotras la quitamos. Y nosotros ya teníamos la cabina bien marcada. Para nosotros le vamos a llamar al teño del carro. Se fundió el carro al que le dejamos tirado. Ya vemos que chamarrían. Porque Lina venía en la cabina y caminó el carro. ¿Vos no me diste a pensar que no había andado en cabines de carro? Te voy a llamar al teño del carro. Carlos de cabina. Carolina tiene una gran noticia ahorita. De que Carlos y Latina son parejas. Tienen una relación. ¿Cómo está eso? Es mentira. Nosotros se quedaron a la noche. Ah, macho. Dormimos de lo mejor anoche. Ay, Dios. ¿Este carro? Se acabó el viaje para la noche. No se acaba. No se acaba. Ahorita lo vienen a arreglar. Sí, en la noche ya se han preparado. En la noche va a estar como nuevo. No, pero escucharon lo que me dijo él. Sí, sí, escuché. Espero que lo tengan arreglado para más tiempo. Ya lo van a arreglar si ahí viene el mecánico ya. O sea que lo otro que dijiste es más caro la... La caja. Ajá. Sí, eso es carísimo. No, pero no va a hacer eso. Yo, ¿por qué me van a arreglar? El cloche. 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 Carlos no te lo puedo. Pero sabemos de esa pausada. Pero sabemos de eso. Nosotros no somos cualquier pausada. Ah, pues bien. Somos pausada fina. Yo creo que quedé dormido. Pero bueno. Ay, pío. Mira, va a ser la gran emoción que traía. Ay, sí. Y bien, y bien dijo Changel. Esta emoción va a quedar en algo. No, no, no nos hemos quedado. Sí, porque no nos hemos quedado. Si, ahorita viene el carro. Ahí viene ya. Y ya no nos hemos quedado. Y ya no nos hemos quedado. Pues sí. No te vayas a ir a la cabina. Porque la mujer se va a dar a la vela. Y como le soltó allá. Hoy se les quitó la emoción a Carlos y a la tina, pues. No, yo siempre voy a la cabina. Quiero ver. Depende. Dina, que vos siempre vas adelante. No, hombre. Sí, sí. Estoy adelante. No, ayer me dijeron porque yo tenía que ir adelante. Porque esta señorita tiene que ir. Ayer te dijeron que vos. Vamos en la caravana y veníamos. Vamos en la caravana. Vamos en la caravana. Vamos en la caravana. En la caravana vamos. Si quiere le damos ray. Para la yusa vamos. Ahí vea si se quiere unir al grupo ahorita. ¿Cuándo? Sí. ¿Quién lo conozco? Espirito. Mi chiquillo yugo. Usted es sargento. Ya lo he visto yo. Sargento. Sargento, bro. Sargento es. Y si quiere un par de... Cuarta brigada. Cuarta brigada. Mi cachucha. Terce. Arne. Al hombro. Arne. Como chicas. Descanse. Arne. Mayor. Cállate. No preside. Terce. Arne. No va a estar rompido, boludo. Es latino. Ya. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Esto ya. Chantos. Bueno, tendrán las semillas. Mor, mi ave. Cállate. Vámonos. Paz, Carolina. Hasta a la Carolina. Hasta a Carolina, se pone el ella. La Mamás. Estamos esperando la cabina Estamos esperando la cabina Ya le va a hacer Gira Gira, Gira le vas a hacer voz Mi tortotototolo Ya me va a colgar La arma directa Aparte Dejen que devuelve el oro Ahora si ya nos montamos Me saco la Carolina Pero porque vean que yo pues si vea como caballero Ahora porque le quitaron Lo que no se le iba a dar Bueno ahora si nos vamos señores y señoras Vámonos Tarde pero vamos a llegar Tarde pero seguro Lento pero seguro Chingo anda de Ahorita de embullado Bicha Chingo anda de embullado Duerme te lo quitaron ya Empullado Empullado Chingo Si No es que el capullo siempre anda así No es que el amigo quiere me darme para uno sobrino Si Cuenta el video De 7.40 7.40? Si Ya se me quito la felicidad del viaje A mi también A mi no porque Porque voy a peñales por tranquila Yo no tengo Yo no tengo Ay cuantas me van a dar por la anhelada Que Que te Que te Que yo a juguete Si Juguete Pero vamos contento Al menos se me acabe la felicidad Ay yo a la juguete Oye que Oye que lo que Se vino Si se vino No pero ahí no la podemos llevar Chulada Si pero no se puede Si se va a quedar Tiene una madrina Aquí en Calderones Le van los pargos Le van los pargos A mi Hacemos cambios Oye Y yo le llamo Le van a los matrimonios Haciendo cambios Por la Jacqueline del Pulvo Haciendo cambios Haciendo cambios La Jacqueline del Pulvo La Jacqueline del Pulvo La Jacqueline es mía La Normie va a ir Con el Con el sargento Oye conmigo Sargento Mire pues Queriendo decir que usted La Normie como le parece En sus palabras Porque usted a su edad Usted ya tiene experiencia En el amor Vaya Como usted conquistaría Una hembra O O Mire mire la muchacha Que elegante Esta llena de vida Esta soltera Bien bonita Bien bonita Bien bonita Le cae bien Le cae bien Me gusta Vaya pero si ella le dijera Que se acompañaran Se le echa cargo De un solo Tira el cuero al agua Por ella Pues si Hay de la negociando juntos No En la casa La casa Ella es mujer de negocio Ella es mujer de negocio También Ella es mujer de jardín De jardín De jardín En vitrina En vitrina En vitrina Solo regando las flores Haciéndole la comidita Esperándome Esperándome es puro güey. Tanto ella que le aguanta un par de brincos a usted, ¿por qué se renta? Está re lechado. Porque mire, si usted está un poco blandito, lo mucho que le va a aguantar es un mes. Porque la mujer es matadora, ya se conoce en el cantón. No, 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 estoy acostumbrado. Ah, ya está acostumbrado, vea, 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 vea. Ah, el novio en la tienda, ve chico, caballo. No, y usted ya ve. ¡Cállate! ¿Ah? Le dijo que acordara de mi padre. ¡No es la tienda! ¡Mira! Aquí vamos en las calles de lo que es el San Antonio. Aquí vamos a un lugar que llama Santa Marta, para el agua del Ceipillo. Ah, ya no es Calderones. Ahorita casi vamos a... Calderones. Ah, Calderones. Ah, pero ya casi vamos a llegar. ¿Ah? Aquí vamos en otro carro y nosotros tenemos... Yo tengo un gran poco de carros aquí. Yo siento que el azucarín me va metiendo esa pata que tiene. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita de calla. Me lleve el disco del carrito, pero voy a bailar pegadito. Es que no había luz en la casa, si vos pensás que... Solo falta que ver que no te... Solo falta que ver que no te deje el micro, por no llegar a tiempo el liderito. No tiene que hacer. Bueno, entonces continuamos en el siguiente video, vamos alegres, no importa. Este arruinado del carro no nos amarra la felicidad. Bueno, que ustedes, pues sí que... Contento de bajistar. Si al canado no va tan a gusto, oye yo. ¡Ay! ¿Qué pasa, sargento? Me la pase a mil y si quiere caer, ¿qué me la pase? Vaya, mire. Y en él tiene un buen agarre, mire, porque ahí el sargento así como va, no se cae. Bien agarrado así. Lo voy a empezar a chinear ya, le voy a chinear ya. ¿Ya, pues? Sí, chineada. Bueno, chineada las agarra usted, pues. Sí, chineada. Ah, mire. ¿En el aire? En el aire, no. Bueno, como que son pijullos, pues. Pone gallina, disculpa. En el aire la agarra, pues, no es. Se puede buenos tiros, pues. No, chineada, chineada. Tanto ella que soporta usted el pesar de ella. Sí, hombre, ah. ¡Ah! ¿Por qué no va, sargento? No pesa. No pesa, va. Ah, bueno. La bugeara, chineada, otra más pesada. Todavía, es gallo, pues. Ah, pues, y de pelea. De los propios giros. Ahí está, eh. Vaya Normi, ¿qué más quieres? Hoy salió uno bueno. Este sí es de los buenos, y de estos casi no hay, mire. Porque hay solo gente agua de ahí. El que estaba buscando, eh. El 4K. Ahí está. Ajá. Ahí ha entrado usted, va. Sí, ahí ha entrado. No, si yo lo he visto. Sí. Se echa buenos piquetes. Ajá. Bueno, entonces, continuamos el siguiente video. Aquí vamos, cuando estemos en Sevilla, en el micro. Contento siempre. Todavía tengo que ir al mecánico para decirle que me van a arreglar el carro. Los menitos, vamos a llegar a la dieta a la mañana. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Suceso Facebook YouTube 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 Gracias.